Seguimos con más novedades financieras. Durante el proceso de cierre de un periodo, a menudo es necesario revisar todas las transacciones de una cuenta de mayor para asegurarnos de que sean correctas. La acción de revisión de movimientos ahora hace que el proceso de revisión sea más rápido y sencillo y nos va a permitir, además, marcar los movimientos como revisados para que veamos que, evidentemente, ya le hemos prestado atención. Por ejemplo, vamos a ir directamente a nuestro plan de cuentas y voy a buscar, por ejemplo, voy a filtrar las del 6 para poder coger alguna y vamos a entrar a compras nacional, por ejemplo. Entonces, para poder marcar los movimientos como revisados, debemos habilitar en cada cuenta la directiva de revisión. Por lo tanto, desde aquí, Review Policy, tenemos que buscar el campo de Review Policy. Aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Y tenemos diferentes opciones. En este caso, le vamos a decir que queremos que nos permita esta revisión. ¿De acuerdo? Después, ya podremos acceder a la opción de revisar movimientos, donde podremos seleccionar los movimientos, marcarlos o desmarcarlos como revisados e incluso consultar qué usuario ha realizado la revisión. También deciros que en los movimientos de contabilidad de las cuentas también tendremos esta acción de revisar. ¿De acuerdo? Luego voy a dejarme este punto pendiente y si sobra un poquito de tiempo os lo muestro con más detalle.